14 carreras por toda nuestra provincia, que como ahora explicarán, van a comenzar en marzo en Muñoveros y terminarán en Cabañas de Polendos en noviembre. Después de 12 ediciones, sobra decir que este circuito está absolutamente consolidado, que cada vez son más los participantes que disfrutan de estas 14 pruebas, en este caso, que se han sumado tres este año, además. Y yo creo que la importancia del circuito está, entre otras cosas, en coordinar el calendario y evitar así que coincidan diferentes pruebas, en rentabilizar los recursos y, sobre todo, conseguir una mayor difusión. El circuito mantiene la idea de años anteriores, el mismo espíritu, que es recorrer la provincia a través del atletismo. Lo que buscamos es que los participantes conozcan nuestros pinares, nuestros ríos, nuestras lagunas y descubran los 14 pueblos que forman parte de este circuito. Las carreras oscilan entre los 10 y los 15 kilómetros y, aunque mantienen algunas cosas idóneas, como por ejemplo el tema de los precios, cada una tiene su peculiaridad en cuanto a las categorías, premios. Algunas donan parte de la recaudación a asociaciones ONGs. Hay un ranking por equipos masculino y un ranking por equipo femenino. El ranking masculino tienen que puntuar cuatro hombres y el ranking femenino tiene que puntuar tres mujeres. Los que más puntos tengan, que eso está todo, como bien ha dicho Daniel, en el blog, especificado todos los puntos y todo el reglamento, se les premiarán los tres primeros, tanto masculino como femenino, con material deportivo. Y los corredores que superen las 10 carreras de las 14 se les premiará con productos de la tierra. ¡Que estén! ¡Vamos! Gracias por ver el video.